Aquí estamos hoy día en el Terry Park de la suroeste de la Florida. Hoy hay un entrenamiento de muchachos jóvenes que están preparados para el colegio, para las universidades. Aquí hay mucho, tenemos bastantes coaches, scouts de todas las universidades de los Estados Unidos que vinieron a ver todo el talento que se presenta hoy día. Muchos prospectos, muchachos jóvenes de la edad de 16 a 18 que están aquí hoy practicando. Más de 200 muchachos que están participando en este programa Showball. Aquí les voy a presentar hoy, les voy a traer muchos, muchos diferentes niveles de lo que hay que practicar y lo que están buscando los scouts para los jugadores nuevos que vienen subiendo en una ranga bien fuerte. Esto la mayoría son americanos que vienen, pero este programa se presenta dos veces al año aquí en el suroeste de la Florida y en California. Más adelante les voy a encaminar para adentro del parque para que ustedes tengan una buena idea, los muchachos jóvenes de todas las universidades que van a querer subir y presentarse en un programa bien, bien bueno. Ahora les encamino para adentro para que vean más de lo que está pasando aquí en Terry Park hoy día. Yo soy José Ramón, les quiero mandar un gran saludo, un buen saludo a la liga de IBL, International Baseball League del Boogie Down Bronx, los Bronx Bombers. Ahora regresamos. Ahora regresamos.